Muy buenas, hoy tenemos la última presentación de novedades. Queremos ofrecerte algunos de nuestros cursos y programas con un precio muy especial que si hasta ahora no te ha permitido participar, puede que sea tu momento. Antes de nada, quiero pedirte perdón por el retraso de un día en las entregas. Entonces, tuvimos un problema tecnológico ayer y no pudimos terminar el envío. Estamos llegando al final de nuestras presentaciones y te hemos contado ya la gala, te hemos contado el taller presencial nuevo y te hemos contado también nuestro recién creado Alumni. Y todo ello, como sabes, con precios especiales porque estamos celebrando nuestro décimo aniversario. Hoy queremos ofrecerte otras posibilidades de aprendizaje. A las que quizá en otras ocasiones no has tenido acceso, por dos motivos. Uno, porque no era tu momento o no tenías tiempo o tu economía no te lo permitía. O segunda posibilidad, porque nunca te lo hemos ofrecido. Porque te vamos a ofrecer alguna cosilla que nunca ha estado abierto a todo el mundo. Como son varias cosas, pues no teníamos muy claro cómo organizar la presentación para que no fuera liosa y se pudiera entender bien. Esperamos haberlo conseguido. ¿Y cómo hemos decidido hacerlo? Pues muy fácil. Vamos a hablar directamente de necesidades o problemas que puede que tú tengas que resolver y de la solución que nosotros te ofrecemos. ¿Tienes miedo a exponerte? ¿Eres incapaz de hablar en público o te paralizas? ¿Te falta seguridad o te mueves como un marinero borracho encubierta en un día de tormenta? Estos que van para un lado y para otro en el escenario. Que se cae, se cae, se cae, se cae, se va lavada, se lavada, se choca. Esos. ¿Pierdes tu confianza y aplomo y con ello la fluidez al hablar y la capacidad de disfrutar cuando te pones ante un público? Da lo mismo si es presencial u online. ¿Te gustaría tener más presencia y una postura de poder al ponerte delante de tus alumnos? ¿Es así? ¿Esos son los problemas que tienes en este momento y que más necesidad tienes de cambiar? Bueno, pues entonces estás de suerte. Porque en su momento creamos un curso online diseñado para superar ese miedo. Conseguir hablar de forma natural como si lo hicieras con un amigo y disfrutar cuando estás en una sala. Este curso se llama Stop Miedo Escénico. Stop Miedo Escénico es un curso grabado. Eso quiere decir que tienes una serie de vídeos a los que te daremos acceso con un montón de ejercicios porque, como sabes, nuestras formaciones, aunque sean grabadas, siempre son prácticas. Tienes más de 25 claves diferentes. Y cuando hablamos de claves no hablamos de conceptos. Hablamos de 25 ejercicios prácticos que puedes hacer para superar tu miedo a hablar en público. Y, como te hemos dicho, hay oferta especial décimo aniversario. El precio habitual son 397. En este caso vas a tener un precio B, 97 euros. Un 75% más barato de lo habitual. Por supuesto, estos cursos están en nuestra escuela y el acceso es de por vida. Más problemas que podemos ayudarte a resolver. ¿Eres incapaz de contar historias? No sabes cómo contar ni siquiera tu propia historia, tus bios, estas que te piden en los cursos o cuando haces una venta o participas en un congreso. Te cuesta fijar el aprendizaje de tus alumnos porque no eres capaz de diseñar ejemplos o historias que te ayuden porque ya sabes que las historias son el pegamento del aprendizaje. O cuando las utilizas te limitas a leerlas de otros porque crees que eso de escribir historias no es para ti. ¿Ese es tu problema? Pues para esto también tenemos una solución. También creamos un curso, igualmente online, diseñado para que puedas crear historias que refuerzen el aprendizaje. Incluso podrás crear tu historia personal en tan solo 18 minutos o cualquier tipo de historia impactante para dejar huella. Porque te acompañamos. Durante 18 minutos Miguel Ángel se pone contigo y cuando acabas tienes tu historia escrita para utilizar. Y ese curso se llama Enamorar contando historias. Porque ya sabes que contar historias tiene magia. Que ninguno, ninguno somos capaces de sustraernos cuando alguien dice ¿Me dejas que te cuente un cuento? Da igual la edad que tengas. Da igual si es un niño de 3 años o un adulto de 55. Tiene magia. Las historias son mágicas. Y además, como te decía, el pegamento del aprendizaje. Pues Enamorar contando historias, en esta ocasión especial, también es online grabado, tiene la misma oferta que Stop Miedo Escénico. 97 euros. En lugar de los 397 habituales que puedes tener a través de la web. Y de nuevo es un 75% de descuento. Que no está nada mal. Y estos son nuestros dos pequecursos. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando tienes problemas más grandes y difíciles de resolver. Problemas con el diseño, la impartición o la tecnología para la formación. Tus cursos están llenitos de contenido. No son nada, nada experienciales. Pones un concepto al lado del otro y te pasas hablando la clase entera. O es que ni siquiera eres capaz de realizar un diseño. No sabes qué hacer con lo que ya sabes. Cómo convertirlo en un vehículo para que otro aprenda. O sí, diseñas bien, pero ni idea de cómo impartir o cómo facilitar tus cursos presenciales. Y ya no hablamos de presenciales. Es que lo de dar el santo al online te marea. Porque eres un... ¿Cómo éramos nosotros? Eres una máquina en el presencial, pero el online se te resiste y no sabes cómo meterle mal. Si este es tu problema, ya sabes que nosotros tenemos uno de nuestros programas estrella que hace exactamente esto. Sirve exactamente para esto. Enamora enseñando. Enamora enseñando te ofrece un modelo de diseño. Del principio al final. Con nuestro modelo de diseño puedes diseñar una charla de 20 minutos y un máster de 2 años. Porque está pensado con 10 pasos para ir recorriendo el camino necesario para hacer aprendizajes para hacerles UP, útiles, prácticas y emocionantes. Además, en Enamora enseñando aprendes a manejar la energía del grupo, a despertar y mantener la atención, la motivación, el interés, la participación. Cosa vital para que tu gente quiera aprender. A usar los distintos medios didácticos con maestría, ofreciendo experiencias guau con dinámicas e historias. Y por último, a moverte en el espacio. Porque ¿cuál es la mejor herramienta que tienes? Más allá del PowerPoint. Tú. Tú eres tu mejor herramienta. Y para eso tienes que aprender a moverte en el espacio, a manejar la postura, la gestualidad, la voz, para adquirir confianza y hacer una apuesta en escena memorable. Todo esto está en Enamora enseñando. Y ya sabes cuál es el precio habitual de Enamora enseñando. 1.397. Pero aquí nos ocurre algo. Como os contamos, estamos cambiando nuestro modelo formativo a la clase al revés. Por lo que no tenemos ninguna edición abierta en este momento de Enamora enseñando. Y no te la podemos ofrecer. Así que hemos pensado hacerte otra propuesta por el décimo aniversario. Una propuesta que creemos que te va a ayudar si en este momento esto es lo que tú necesitas. Enamora enseñando Sprex. ¿Qué significa esto? Es el mismo programa, pero ahora es online grabado. Vas a tener acceso a la última edición grabada, que es de ahora mismo, la de enero. Cada semana te iremos dando acceso al vídeo de la sesión grabada correspondiente. A todos los materiales y documentación de trabajo que tuvieron los de la séptima edición, que fueron los últimos participantes. ¿Estaré solo? No. Podrás resolver todas tus dudas a través del chat que tiene habilitada la propia escuela. Por supuesto tienes acceso al programa de por vida y además, como sabes, en Enamora enseñando hay certificación. ¿Y tú no vas a poder tenerla? Sí. Podrás certificar si entregas tu trabajo final, que tienes detallado en los vídeos y en los documentos, en los seis meses siguientes a tu inscripción. Normalmente nuestros participantes tardan dos meses y medio en realizar su trabajo. Tú tienes seis. Lo tienes que hacer. Sí o sí. ¿Y cuál es la oferta que hemos pensado para este Enamora enseñando Sprex? Vamos a verlo. Pues no van a ser ni los 2.000 ni los 1.397. Puedes participar en Enamora enseñando Sprex por 497 euros, que es un descuento del 65% sobre los 1.397. No hablemos ya del precio oficial. Y después de pensar esta oferta que ya de por sí nos parece una oferta maravillosa y una gran oportunidad para esas personas que nos han seguido, que han estado con nosotros en las semanas de entrenamiento, de vivir de la formación, la hoja de ruta y no han tenido acceso a Enamora enseñando. Se han quedado ahí con las ganillas de hacerlo, pero por X motivos no han podido participar. Pensando, pensando nos dimos cuenta de que es una gran oferta, pero está a cojar. Porque le falta una parte primordial de Enamora enseñando. Un complemento maravilloso. ¿Y cuál es ese complemento? Tecnología para formadores. Tecnología para formadores nació como muchos de nuestros cursos complementarios para responder a las necesidades reales de nuestros alumnos. De nada sirve que yo te enseñe o que te enseñemos todo lo que te hemos contado antes si no tienes facilidad para trabajar con la tecnología. Para ello tienes que, primero, saber cómo utilizar tu cámara, el sonido, la iluminación, utilizar dos pantallas. Por Dios, ¿cómo puede haber gente haciendo formación online con una sola pantalla? Cuando pasas al mundo de las dos pantallas no quieres volver para atrás. Bueno, quieres ir a tres pantallas. Ahí estamos todos pensando, ¿cómo pongo la tercera? Que ya no es tan difícil, tan fácil de conectar. Tienes que aprender a utilizar las plataformas de formación, como Zoom. A emitir. A cómo, no es solamente cómo emito, sino cómo manejo una sala para que sea una sala en la que la gente participa, se mueve y se siente implicada. La emisión profesional, la edición de vídeo, y aquí no está, pero también hay ya en tecnología para formadores herramientas de gamificación. Bueno, pues tomamos la decisión de que a Enamora Enseñando Express le vamos a añadir tecnología para formadores. Manteniéndote el precio de oferta. 4,97 por Enamora Enseñando Express más tecnología para formadores. Y esto ya no sé qué porcentaje es de descuento, pero es grande. Y por último, tu problema no es el diseño, tu problema no es la impartición. Tu problema es que sigues sin saber cuál es tu lugar en este mercado. Todavía no tienes claro qué cursos vas a vender y cuáles no, cómo vas a montar tu funnel. Ni siquiera quiénes son tus mejores clientes, esos que te están buscando y estarían dispuestos a comprarte. No sabes si trabajar con una marca personal o con una marca comercial, todavía no tienes web. Apenas compartes nada en redes sociales o lo haces sin ningún criterio de hoy comparto una cosa, pasa mañana dos, empiezo un canal, no, lo dejo, lo paro. O es que ni siquiera tienes redes sociales todavía. Sabes que lo que no está en las redes no pasa. Es así, es así al menos en la generación de nuestros hijos. Si no suben una foto de una cena, hay que no hacen afuera. Ni siquiera sabes cuáles son las que realmente te podrían ayudar, porque no a todos nos sirven las mismas redes sociales. No todos debemos potenciar las mismas. ¿Te sientes perdido en este mundo del posicionamiento, el branding? Pues mira, te voy a contar algo. Necesitas uno de nuestros programas estrella, de nuevo. Pero es que esta vez lo tenemos más difícil, porque no tenemos un programa estrella así. Sin embargo, sí tenemos algo para ti. Una parte de vivir de la formación. Nuestro programa o nuestro máster en el que te acompañamos en la creación de tu negocio. Nunca lo hemos vendido por sí solo. Y ni pretendemos hacerlo, porque en realidad, nunca más, uno más, no nació con la vocación de ser un programa independiente. Sino que una vez más, responde a las necesidades de nuestros participantes en vivir de la formación. Nos dimos cuenta de que antes de aprender a vender, antes de ponerte a hacer semanas de entrenamiento como las nuestras, o cualquier otra herramienta de marketing que quieras utilizar, hay muchas tareas que son previas y que muchos de nuestros alumnos no habían realizado. Así que nos pusimos a diseñar nunca más, uno más. Nunca más, uno más ha ido creciendo a la vez que las ediciones de nuestros alumnos. Ahora te ofrece la búsqueda de tú y definición de tu par y tu pub de negocio. ¿Quién eres tú y qué ofreces? ¿A quién se le ofreces? La definición de tu cliente ideal. ¿Quién es esa persona que realmente necesita lo que tú puedes ofrecer? ¿Y cómo? ¿Cómo voy a componer mi oferta? ¿Qué les voy a ofrecer? ¿Un curso 2-6? ¿Mentoring? ¿Coaching? ¿Mezclado? Todo eso lo atacamos también en la tercera unidad. La creación de tu funnel. Pero además es importante saber cuál es el campo de juego. ¿Dónde juegas? ¿Cuál es tu competencia? ¿Estás en un océano rojo o estás en un océano azul? ¿Tienes posibles aliados? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Tus oportunidades? Todo esto se trabaja en la cuarta unidad. Y hasta aquí hemos definido quién soy yo y dónde me muevo. Y ahora, ¿cómo me voy a presentar al mundo? ¿Cuál va a ser mi marca? Te ayudamos a definir tu libro de estilo. Y un libro de estilo va mucho más allá de tener un logo y un color corporativo. Un libro de estilo habla de valores, de atributos. Y a continuación, abrimos las puertas al mundo. Todos necesitamos tener hoy en día una web. ¿La web no vende? No. Pero la web es aquello que hace que tengas presencia. Cuando alguien te busca en internet y no hay web, por eso no es una cosa a la que tengas que dedicar horas ingentes de trabajo, pero tienes que tener una web mínima viable que sea tu ventana al mundo. No te vamos a mostrar cómo se trabaja en WordPress para crear tu página web, porque nunca más uno más no tiene la vocación de enseñarte a utilizar las herramientas tecnológicas. Lo que sí te vamos a enseñar es qué tiene que tener tu web para que sea tu ventana al mundo. Y por último, entramos en el proceloso mundo de las redes sociales. Hay tantas y cada vez más. Y no todas nos sirven a todos. No todos tenemos que escribir artículos o hacer posts o ni siquiera tener canal de YouTube. Esto depende de quién, de tu cliente. Como todo, hay que mirar a tu cliente para saber dónde está y cómo comunicarte con él. Pero esto no se hace compartiendo lo que se me ocurre cuando me levanto por las mañanas el día que me acuerdo. Esto tiene un plan, un diseño estratégico. Y con nunca más uno más te acompañamos a hacer tu brújula estratégica, que es mucho más allá de tu libro de estilo. Tiene todo aquello que hace que estés preparado para compartir con método de planificación. Y de nuevo te vamos a hacer una oferta especial porque ocurre lo mismo. En este momento tampoco tenemos pensado lanzar Vivir de la formación de nuevo. Y hemos decidido darte acceso a nunca más uno más Express. Va a funcionar igual que Namora enseñando Express. Es online y grabado. ¿Grabadas con nuestros propios alumnos? No. Porque nunca más uno más no está diseñado así. Está diseñado ya como la escuela al revés. Tendrás acceso a la edición grabada más actualizada, que es la de los que están en Vivir de la formación en este momento. Cada semana te iremos dando acceso a varios vídeos y a la documentación de trabajo. De nuevo no estarás solo sola. Podrás consultar tus dudas a través del chat de la propia escuela. Tienes acceso de por vida. ¿Y en este caso no hay certificación? No. No hay certificación. Porque aquí no te estamos enseñando a hacer nada para otros. Estamos ayudándote a encontrar tu camino en el mercado de la formación. ¿Y cuál es el precio de oferta que te ofrecemos por nunca más uno más Express? Bueno, pues nunca le hemos puesto precio, porque nunca hemos tenido la vocación de venderlo. Pero lo que sí hemos hecho es preguntar a nuestros participantes en Vivir de la formación. Y la media de lo que nos han dicho es yo pagaría 2.000 euros solo por esta parte de Vivir de la formación. Así que este es el precio estimado que hemos puesto ahí. ¿Y cuál es la oferta que te vamos a hacer si quieres participar ahora en Nunca Más Uno Más Express? Pues 497. ¿Te suena la cifra? Y de nuevo es un 75% sobre el precio original. ¿Que algún día igual lo vendemos a ese precio? Yo no lo sé. Hoy por hoy forma parte de Vivir de la formación. Y hasta aquí las cuatro oportunidades que te queríamos presentar. Espero que alguna de ellas resuelva uno de esos problemas que llevas tiempo dándole vueltas a cómo lo hago. Y si tienes preguntas, como te avisamos el jueves, hoy a las 7 de la tarde, nos tienes en el Zoom. Entra y pregunta lo que necesites. Así que atención a tu correo y a tu WhatsApp porque hoy tenemos la sesión de dudas y te pasaremos el enlace de Zoom. Y no te estás preguntando, aquí falta algo porque me estás contando ofertas, me estás hablando de la alumni, pero ¿eso dónde está? Mañana. Mañana abriremos las ofertas para que si quieres. Y es tu momento, aproveches esta magnífica oportunidad que creo que te estamos ofreciendo. Ya sabes. Estón video escénico, enamorar contando historias, enamorar enseñando express, nunca más una más express y además tienes transformarte y el alumno. Estamos seguros que hay algo que está pensado especialmente para ti. Pues nos vemos esta tarde y seguimos hablando. Chao.